Me parece estarlo viendo cada día a la mañana Cuando junto a la ventana se sentaba en el sillón Donde trabajaba soga, donde una sortija armaba Donde solo conversaba con la lengua y el bolso Yo no puedo resignarme, todavía no puedo creerlo Si el tramo parece verlo alguna tarde llegar Y acababa yo el trancomanzo cuando sabía estar conmigo Sino mi mejor amigo todo me sabía Tú que siempre me decías que había que estar preparado Porque el día menos pensado tú quizás ni vas a faltar Pero te quedan tus hijos como te queda tu madre Por orgullo a tu padre No la dejes de luchar Entonces cada día se lo tengo presente En la lucha diariamente me han de ver sin aflojar Porque tú me lo has pedido para llamar a tu nombre Hoy me cuendo como un hombre que nadie me va a dar Perdona si de una estrella Y me ves que titubeo Y que un poco lagrimeo al ponerme a recordar Sé que es la ley del destino De tener que emprender vuelo Y algún día allá en el cielo Los volveremos a encontrar Gracias por ver el video